¡Suscríbete al canal! 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 Lo devolveré a la parrilla y los clientes no se darán cuenta ¡Ups! Me atraparon ¿Qué clase de cochinada estaba haciendo con la pobre hamburguesa? Ok ¡No me gruña! ¡Ah, chingues mal! ¡Oh, eh! ¡Has recogido un panel de parada aleatoria! ¡Pulsa X para elegir tu nueva barrera de energía! Ok ¡Uuuh! Esto está mal ¡Ah, no! ¡Ahí sí! ¡Uuuh! Ok En este soy malísimo Ok Este lugar está cerrado Peligro Mil gigi watts Ok Ah, pero... El episodio pasado... ¡Deja de gruñirme! El episodio pasado también aprendimos una nueva habilidad Así que... ¿Por qué no la aprovechamos, eh? Bueno, más que habilidad Es un... Son nuevas municiones Que son los huevos granada Así que... En vez de abrirlo a la legal Entremos a la ilegal ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¿Por qué? Es más ¿Por qué no puedo destru... Mejor... ¿Sabes qué? Voy a destruir todo Witchy World Con huevos granada ¡Ah, chingada! ¡Deme las ligues que tengan, malditos! ¡Qué buen desperdicio de huevos acabo de hacer, eh! ¡Uy, cuidado! Ok Antes de irme Quiero agarrar esto Ahí está Perfecto Nuestras primeras 10 notas de Witchy World Y aquí tengo que venir con Mumbo Pero, pues... Dejen de gruñirme la... ¡Ah! Ok, espérate Eh... Era un señor rana Que hizo igual que un... Señor ratón A ver, señor ratón ¿Usted me puede gruñir un poquito? ¡Gruñeme! ¡Oh, cabrón! Eh... Pues hacen igualito Tengo la ligera sospecha De que no son lo que aparentan Algo me dice que son botargas O algo por el estilo ¿Quién sabe? A lo mejor... Puede ser, eh Puede ser Porque parecen botargas sacadas de Mercado Libre De... No, de... Del Tenguis Freaky De Facebook Ya saben, chicos No compren disfraces en el Tenguis Freaky Porque... No creo que sea buena idea Vean nomás eso, por favor Ok Admito que el disfraz está interesante Porque es como que una rana Con orejas raras Y un martillo ¿Por qué? A ver, ¿por qué no especifico el martillo, güey? ¿Por qué no especifico el martillo? No tengo ni idea Pero bueno Ok Vamos entonces a continuar Aquí de hecho todavía no puedo hacer nada Solo quería visitar el lugar Pero bueno Déjeme en paz, señor ratón Y... Hola, bestia Ok No Déjame en paz ¿Qué pedo? Déjame en paz ¡Ay! ¡Joder, chinga! No, 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 no No me obligues No me... No me obligues No me... Me está obligando, chicos Me está oblig... Me obligó La bestia Parece que conseguimos una especie de cupón A ver, vamos a verlo un poquito más de cerca No Ya me quedé sin cupón Big Top Ticket Ok Big Top Ticket Ok ¿Konga? Has conseguido un ticket para la carpa principal de Konga Ok Ah, salud Oh no Eso no da buena señal ¿Te sientes bien, amigo? ¿Les apetece una hamburguesa? El Gran Al tiene las hamburguesas más jugosas de Brugemundo ¿Cómo diablos conseguiste un trabajo en este lugar? Bueno, no estoy seguro Yo solía limpiar los retretes Acabo de perder el apetito Adelante, pruébenlas Me quedan unas cuantas ¿Las quieren? No sé si las quiero Pero mira Esto va a terminar mal para Bungie Cazzo Eh, mira Me lo voy a quedar como recuerdo No para comer Yo quiero hamburguesas Al Claro, chico Eh, aquí Marchando hamburguesas Esas hamburguesas Ok, no sé Oh, sí, por favor Ah, que si queríamos papas Qué pena Solo tengo hamburguesas Ok Ve a ver a Salty Joe Ok Bueno, gracias por la hamburguesa, supongo ¿Qué? No me quedan más hamburguesas Echaré un vistazo a ver si encuentro más Creo que tienes una justo debajo de tu pie izquierdo ¿Dónde? No la veo Por Dios Ah, no recordaba a ese tipo que fuera tan así Pero bueno Y ahí tenemos otra máquina que me quiere asesinar Así que, órale compadre Eh, what? Ok, creo que estalló junto con el proyectil que lanzó Toma Vientos Y ahora sí, tenemos otro ticket Y más notas Perfecto Y aquí entramos a Star Spinner Ok Más spinners En serio No quiero spinners, gracias Eh, aquí hay un Warpad que quiero activar de una vez Aquí hay unas notas Y déjenme asomarme por acá a ver si hay algo Y no, no hay nada Ok 260 notas No está nada mal No está nada mal Eh, creo que por aquí había algo Déjenme acordarme Eh, bueno, más bien déjenme revisar Porque creo que había un Jinjo por aquí Ajá Jinjo El primer Jinjo rojo Ui Au Debí bajar con más cuidado Eh, a ver, de hecho Vamos a ver Vamos a ver el tema de los Jinjo A ver, ¿cómo vamos con los Jinjo? Tenemos uno blanco Uno naranja Dos amarillos Uno Naranja café, tal vez Uno verde Uno rojo Uno azul Uno rosa Hola, bestia pues Tenemos puros unos Eh, no hemos encontrado Más repetidos Pero bueno Deja de gruñirme Y vamos a continuar A ver, yo creo que ese ya lo había destruido Así que no te voy a tomar atención Y... ¿Qué es esto? Ok, más notas ¿Y qué es esto? Entren y dejen Que Madame Grunty Les lea la fortuna Aunque estamos Obligados a Contrato A señal de que No tienen por qué Gustarles necesariamente Lo que ella decida Ok Bueno, pues Vamos a entrar Aunque Madame Grunty No deberíamos desconfiar de ella Ah, bienvenidos Voy a elegir tu destino Has ganado algunas plumas doradas ¿En serio? ¿No? ¡Ey! La tienda de Madame Grunty Está cerrada Temporalmente Por Reformas Ok Eh, se supone que aquí deberíamos conseguir algo Pero Parece ser que será después Ok Ah, genial Ahí hay otra de esas cosas A ver Destrúyela por favor Hola bestia Qué buena Y ahí tenemos otro ticket Ok Perfecto ¿Cuántos tickets ocuparemos? Ok Bueno, tenemos más notas Y entramos a Divide of Death Ok Uy Miren, ¿ya vieron? Allá hay una Jiggy Ok Voy a subir De todas formas Se ve bastante seguro Sí, claro Deja de gruñirme No te voy a hacer caso Vamos a subir Porque yo quiero esa Jiggy Además de que llevamos ¿Qué? Casi Llevamos casi 11 minutos grabando Y no he conseguido ni una Jiggy Pero bueno Así se va a poner de repente Todo el juego La tienda de Madame Grunty Está abierta Uy, qué chido Ahorita vamos a volver a visitarla Sin caerte Y Oh no Uy, qué bueno que sé Agarrarme de la orilla Ahí está Primera Jiggy Ok Y de hecho Aquí podemos ver algo interesante Bueno, más o menos Podemos ver Todo Witchy World O la gran parte Wow De hecho Eso va a ir de miniatura Eso Así va a ir de miniatura Así va a ir de miniatura Esto Ok Después de haber cargado La miniatura Ya podemos Había olvidado Que le temo a las alturas Sí Dato curioso De mí Le temo a las alturas Venga Sé que puedo caer En ese En ese lado Así que El costanera Uy, sí llegué Pensé que iba a llegar Más en el centro Pero no A huevo Sí, llegué Perfecto Y tenemos Diez notas más Ok Deja de gruñirme Por favor En serio Mis emociones Ok Ok Vamos a entrar A estos lugares A ver que nos encontramos Hello there La caverna encantada Ok Wow Estoy viendo fantasmitas Allá arriba Ok Simplemente hay que cruzar El camino De la serpiente O algo Por el estilo A ver si logramos Eh Llegar al final Porque Está Obstaculizado Y ya llegamos De todas formas Ok Juego de los horrores Ok Vemos que hay gente prisionera aquí Oye Y ahí está uno de los hijos De De Yogi No sé Esta feria es divertidísima No volveré con mi madre Y no podrás obligarme A que lo haga ¿En serio? ¿Pero por qué estás tan así de rebelde? Oh Este sitio es alucinante Nunca volveré con mi madre Ok Ok bueno Bueno Será después Entonces el asunto A ver Aquí tenemos Wirecuter Alien Ok Un Extraño alien asesino Que es un Jinjo Pero no se ve asesino Y vamos a liberarlo Así que tengo una puntería Ahí está Jinjo Eres libre amigo Corre con tu familia Corre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Imbécil ¿Qué haces? Muévete Jinjo Ahí está Jinjo rojo Ah huevo Ah huevo Ya tenemos dos De seis Nada mal Y aquí tenemos un dinosaurio Y se llama Mighty Evil Dinosaur Ok El Malévolo Dinosaurio Algo así Por el estilo Ok Pero vamos a ver ¿Qué tan malévolo es? Vamos a liberarlo Gracias Pero no voy a ninguna parte Hasta que el tren Humeante No esté en la estación Del brujemundo Ok Lo que tú quieras No pareces tan asesino La verdad O si eres asesino ¿Me hace daño? Ah no Nunca hace daño Este Experimental Y aquí tenemos a Ey Yo te conozco Hey chicos Qué gusto volver a ver Caras conocidas Gobi ¿Qué estás haciendo Tú ahí? Bueno Como pueden recordar Y bajé camino Al mundo de la lava Cuando me capturaron Pero ahora que están aquí Pronto estaré libre Ya veremos Barbudo Eh Cuerpo Ok No sé qué cosa ¿Tiene una llegu? No Pues acostúmbrate En esa celda Jorobado Eso no es una forma De tratar A un viejo amigo Ya hombre Caso Y no hay que ser tan cruel Está sufriendo El Gobi Así que vamos a liberarlo Fantástico Al fin De vuelta Al mundo De lava Ok Se ve demasiado Happy La verdad Adiós Gobi Mucha suerte Si de hecho no lo veíamos Desde Banjo-Kazoo Así que Ha envejecido Hay que admitirlo Pero ni modo Así también le pasa A los youtubers Ok Vamos a continuar Porque este no es el final Del camino De la serpiente O lo que sea Que sea esta cosa Por acá tenemos Unos fantásticos Y maravillosos huevos Que Bien podríamos decir Que no son la gran cosa Pero tienen razón No es la gran cosa Lo que hay que hacer Es agarrarnos De esta orilla Que de hecho Estaba muy bien Escondida La verdad Yo cuando jugué Por primera vez Esto yo nunca lo vi Yo dije En serio Pusieron huevos Al final No pusieron nada más Pero resulta Que aquí hay una página De Cheeto Ya tenemos tres Nos faltan otras dos Nada mal De hecho vamos a ver Cómo vamos Digo ya sé que llevo Una Jiggy Pero quiero ver También el resto De totales Tenemos dos De cinco Jinjos Una de tres Páginas de Cheeto Ya tenemos la mitad De las notas De Witchy World Y tenemos una Jiggy Ok ¿Cuánto tiempo Llevamos grabando? Dieciocho minutos Creo que puedo Conseguir una Jiggy más Sí No te voy a hacer caso No te voy a hacer caso ¿Por qué todo el mundo Me gruña? No soy un monstruo No soy un monstruo Ok ya Vamos a agarrar Estas notas Y Eh Ok Fritos Dice ahí O algo por el estilo A lo mejor estoy idiota Y dice otra cosa No sé Oh vaya Alguien encontró El interruptor Odio a los clientes Siempre pidiendo cosas Eh Ok Creo que por esa actitud Es que no tienes tantos clientes La verdad Tense prisa Y pidan algo Soy un tipo ocupado Ya veo Ha sido toda una aventura Abrirnos camino Entre tu clientela Graciosillo El pajarito Y no Les parece Unas papas Unas papas saladas Y Ok Preparadas por sal Y algo así A ver Dame unas papas pues Dame patatas Joe Sí Eh Marchando esas papas Eh Que tengan un buen día Sabía que dirías eso Sí Yo también Ok Pues gracias por las papas Supongo Será mejor que empiece a freír más Porque Se me han acabado Sí Será mejor que te apresures Para el asalto El asalto inminente Descarada Ok Ey Ahí hay otra de estas cosas Vamos a romperla A ver Quiero otro ticket Aunque no sé para qué los voy a utilizar Pero ahí está Ya tenemos cuatro tickets Nada mal Y ya tenemos otras notas Ok Estamos en la parte de Crazy Castle Ok Y ahí hay un Jincho ¿Ya vieron? Ahí hay un Jincho Oh Jincho Ahí voy por ti ¿Y aquí hay más notas? Ok Jincho Ahí voy por ti Descuida amigo Ahí voy por ti Ay Jincho Hola Jincho Qué bueno que te encuentres Ok ya Wow Mira La familia de los Jincho amarillos Está completa Les gustaría que tuviera esto Oh yeah Ya tenemos una Jinche Por tener a la familia completa De los Jincho amarillos Y esto es una especie de minijuego Ok Cactus Straight Ok O algo por el estilo El cactus de la fuerza Algo así Ok Este es simplemente como esos juegos que han visto en las ferias De que le tienes que pegar el martillo Para ver Qué tanto sube este Eh Este Pedal No sé cómo decir La verdad Así que vamos a ver qué tan fuertes son Banjo y Kazooie A ver Ok Ya A ver Y si le doy uno más Ey Ey Por favor Yo sé que son más fuertes A ver Y si lo recargamos otra vez En serio Banjo No eres tan fuerte A ver Espérate Vamos a revisar Ok Obviamente ya Ya regresó Ahí está Ya se volvió a bajar Eh Fíjate que nadie A ver ¿Sabes qué? No quiero No quiero No quiero testigos Ahí está Perfecto Eh Chicos No le vayan a decir a nadie Que voy a hacer esto Ok Esto Esto es un truco Que pueden ocupar en la vida real ¿Vale? Primero hacen esto Luego hacen Uno más cargado Así Pero más cargado todavía Así Y Y para finalizar Van a hacer esto No pero Pero ese no Van a hacer Van a hacer este Este Ahí va Ahí está Jejeje Y así con nuestra Gran fuerza Claro Claro Por supuesto Todo legal Conseguimos una nueva Jiggy Jejeje Ok 23 Jiggy Nada Porque nada mal Ok Pues chicos Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar al video Ya unos 20 minutos Tampoco quiero Estar haciendo los videos De Van Youtube Tan largos Además de que pues Eh Yo creo que podremos Tener buen avance Aún así Sin tener mucho tiempo En el video Así que chicos Vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal No se dejen gruñir por estos Pero también suscríbanse al canal Acá abajo en la descripción Por si todavía hay más notas Lo sé Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Chicos Para el próximo episodio Seguiremos siendo gruñidos Por la gente Que habita Witchy World Y aparte Estaremos visitando El resto del parque O más que visitar Pues ya estaríamos resolviendo Parte de sus Misterios Por así decirlo Así que chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!